Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, en el día de hoy vamos a tener un recital muy variado, muy especial, tenemos un grupo de, yo no sé cómo llamarlos, post-adolescencia, es esa edad en la que es lo que ellos digan. Pero es una edad fascinante porque es intensa, es apasionada, es la vida del sol y el repertorio que vamos a escuchar esta noche refleja un poquitico eso, porque además es el que ellos escogieron porque es lo que ellos digan. ¿Le gusta este? No. ¿Le gusta esta obra? No. ¿Le gusta esta? No. ¿Esta? No, yo quiero es esta. Entonces ya son las que vamos a escuchar el día de hoy, espero que las disfruten. Quiero invitarlos a que le den me gusta, por favor, a las redes de Pianísimo, de Facebook, de Instagram, a que visiten nuestra página, a que se programe para los próximos conciertos, porque vamos a estar en la UPB el primer lunes de mayo, o sea, creo que es ya, no, el segundo lunes de mayo y cerramos esta primera temporada del año aquí en la Cámara de Comercio, el último martes de mayo. Por aquí los esperamos. Muchas gracias. 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 Bueno, yo el día de hoy les voy a interpretar dos obras, ¿cierto? La primera va a ser un poroco de Moisés Moleyro. Moisés Moleyro es un artista nacido en Caracas, Venezuela. El poroco es un baile y un género musical que surgió en los llanos colombianos y venezolanos y venezolanos, y es un baile muy movido, es que es feliz, es muy, muy, muy movido, entonces dan como ganas de bailar y uno se siente pues como feliz y también pues como emociones muy alegres, ¿cierto? Y ya el segundo, la segunda obra que voy a tocar es una obra que contrasta mucho con esta primera, ya que es un nocturno de Chopin y los nocturnos de Chopin son obras que son muy, muy melódicas, muy pasivas, muy tranquilas, que transmiten unas emociones muy profundas, digamoslo así, que son muy fuertes y profundas, algunas veces melancólicas, otras veces como excitantes y así es Chopin y bueno, pues voy a empezar con el poroco. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Eh, la obra que les voy a interpretar hoy va a ser la primera balada de Chopin. y les tengo que confesar que esa obra la tengo muy cerca a mi corazón. Es mi obra favorita. Y Chopin sentía algo parecido. Cuando lo escribió él dijo que esa obra era, sí, su favorita, de Chuchuman, que era muy amigo de Chopin y amigo del trabajo, le dijo que la primera balada era la primera balada era la primera balada era la que más se acercaba a su genialidad. Y es que esa es una obra que cuenta una historia. Y es una historia de amor. Y es una historia de la vida. Y lo bonito es que Chopin la escribió con las emociones más humanas. Lo que significa esto es que es una obra con la que cualquier persona puede identificarse. Todos vamos a escuchar las mismas notas. Pero sea el que la escuche o el que la interpreta. Todos vamos a contar historias distintas. Historias que las contamos a partir de nuestras memorias. Y de nuestra gente querida. B tocó. Y de nuestra mujer. La primera. Y de nuestra mayoría. En scale. Amén. 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 de Franz Liszt. Este es un estudio que está compuesto por terceras que empiezan en octavas en el registro grave y van hacia el registro agudio, que nos dan como la sensación de horas que van pasando una tras otra, llevando una especie de historia dramática. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y para finalizar, mi compañero Alejandro y yo vamos a interpretar una obra a cuatro manos de Brahms, que es un compositor alemán. compuso 21 danzas hongas, nosotros les vamos a interpretar la quinta, esta es una de sus danzas más famosas, espero que la disfruten. Si. Sí, es como una obra como muy divertida, muy contenta, juega con el tempo, uno como que no sabe que va a pasar. Entonces.. Sí, se va a placer. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.